Me gusta mucho el libro que no es Cátimas en Anecdotas. Quiero que les cuentes a los oyentes cuando te fumaste un porro con Carrillo. La cena ya nos la has contado con Carrillo, con la pasionaria, pero y ese porro con Carrillo. Bueno, pues porque lo invitamos, el Club de las 25 invitaba a una persona cada mes y hacíamos un almuerzo en el Palace. Siempre eran mujeres las invitadas, pero hicimos una excepción con Santiago Carrillo. Y a su lado, yo que me pinto mucho los labios, estaba pintando los labios, tengo una foto, me hicieron una foto, y luego salimos a fumar y yo tenía en el bolso una pitillera con unos porritos de la noche anterior. Y como yo fumo de esos cicarrillos que son liados, me equivoqué de pitillera. Le diste un porro. Y me puse a fumar. Y él me preguntó, señorita, señorita, ¿qué fuma? Esto que huele. Y yo por poco me puse de todo el color del arcoiris. Y me dice, no, un cigarrillo, ña, ña, ña. Y me lo deja probar. No, de la risa no se lo dice. Y él, ¿me lo deja probar? Entonces es cuando yo estuve a punto de desmayarme. Hay personas testigas, ¿eh? Que estaban allí. Bueno, pues el tío se lo fuma. Y dice, ah, pues como la picadura de la guerra. O sea, que le gustó. Pero es anecdótico y sobre todo porque existen personas que estaban allí y existe la foto.